Yo sé que aún podemos regresar Pero te marco y te da igual Que no piensas contestar No sé por qué te pones en tu plan Te busco y te escondes, no es normal Ya me empiezo a cansar Dime si de plano ya te olvido Porque la neta no será sencillo Me saca de onda tu comportamiento Y no te miento cuando digo Últimamente yo te siento rara Porque no vas a agachar la mirada Si te pregunto qué te está pasando Ya no sé ni pa' dónde hacerme Tus acciones me están lastimando Yo sí me veía contigo Pero yo siento que tú conmigo Ya cerraste el ciclo Dime si de plano ya te olvido Porque la neta no será sencillo Porque la neta no será sencillo Que saca de onda tu comportamiento Y no te miento Y no te miento cuando digo Y no te miento cuando digo Ya cerraste el ciclo Yo sí me contigo Pero yo no sésn gloss No séanges Pero yo no sé si eso Solo que puedas dejar No sé si o sin pestaje Y si de plano el mal